Con renuencia cerré la ventana y decidí volver al sillón. ¿Sillón? ¡Ay, pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que el video como siempre sea de su agrado, gente. Sigan apoyando al canal. Este se llama Terraven, el cuervo. Bueno, gente, aquí vamos con Terraven. Terraven, Ebrine, un hombre abatido por el duelo tras la pérdida de su amada, Leonor, y hace sus penas en el alcohol como escape. Pero un día, mientras ojea un misterioso libro de olvidada ciencia, es interrumpido por la vista de un majestuoso cuervo. Noviembre 1854 En la quietud de la noche yace mi corazón afligido Porque he perdido a mi amada, mi dulce Leonor En su tumba yace su belleza inmóvil y fría Y mi alma se ha quedado sola en la más profunda agonía ¿Cómo seguir adelante sin su cálido abrazo? ¿Cómo encontrar la luz en medio de este ocaso? ¡Qué versazo! Pues su sonrisa y su amor eran mi única razón de ser Y ahora su esencia me hace desvanecer Me he de seguir adelante y aunque mi corazón se desgarre en dolor Buscaré alivio en los recuerdos que quedaron de nuestro amor Pues aunque mi amada se haya ido lejos Tu amor vivirá por siempre en mi corazón hecho añico Que la muerte no sea el fin de nuestro amor verdadero Sino el inicio de una eternidad juntos en un plano más sincero Aunque aquí en la tierra la oscuridad me envuelve con su fría sombra Tu luz seguirá brillando en mi alma como una llamarada roja Y mientras espero el momento de estar contigo en la eternidad Tu recuerdo seguirá vivo en mi corazón, mi amada divinidad Oh, es todo un poeta este amigo, ¿eh? De Bluebeer Diciembre 1854 ¿Esto es real? No puedo escapar de este dolor El tiempo se ha detenido ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Por qué no puedo recordar todo con claridad? ¿Por qué no puedo recordar todo con claridad? ¿Por qué solo tengo ganas? Tengo estas imágenes borrosas y fragmentadas ¿Dónde estás, mi amor? Regresa, por favor ¿Cómo puedo seguir adelante sin ti? ¿Cómo puedo encontrar un propósito en la vida luego de... De honor De prestigis de amonum La religión cristiana abraza una fe indudable En la cual mientras el filósofo Aristóteles y los peripatéticos Y los peripatéticos se esfuerzan por sostener opiniones discordantes acerca de la naturaleza de las cosas Yo no puedo aprobar ninguna de las teorías sobre los demonios que se han elaborado por Platón Porfirio, Plotino, Cámblico y otros que si bien han escrito mucho sobre los demonios Han producido más bien fantasías que realidades Por lo tanto no puedo suscribirme a sus opiniones Aunque hayan sido apoyadas por hombres muy sabios Por consiguiente, yo adoro al Dios Todopoderoso El arquitecto del universo Quien antes de hacer este mundo admirable Hornado ¿Qué así dice? Hornado con los órdenes de los espíritus maravillosos Había creado estos seres incorpóreos Según lo testificado por los mensajeros divinos Enviados a nosotros a través de Moisés durante mucho tiempo El profundo de la noche cuando las sombras se alargan y los miedos acechan Esta historia cobra vida Creo firmemente en la historia contada por ellos Que hablaron con Dios a través de las letras de los antiguos textos sagrados Fue un tiempo de seres benevolentes Que desde lo más alto del bien gobernaban todo lo que existía Eran seres inteligentes Que aunque no tenían forma física Estaban en sintonía con la grandeza divina Limitados pero conformados con la naturaleza Dios los crió y los cuidó Para que a su vez los adoraran y le adoraran a él Les otorgó una inteligencia sobresaliente Una conciencia magnífica y un conocimiento eterno Sus almas brillaron como rayos de luz divina Emanando de verdadera fuente De la fe eterna ¿Qué significa todo esto? No logro comprender este libro Sus extrañas y aterradoras páginas brotan la incertidumbre en mí Beber vino no ayuda demasiado a calmar el desasiego creciente en mí El tiempo pasa y mi interés en el libro va decayendo poco a poco Pese a eso lo pasó muy rápido Debe admitir que no Un fuerte golpeteo en mi puerta me hace voltar el libro del susto Intento callar el latido intensamente de mi corazón sin éxito alguno ¿Quién podría ser esta hora de la noche? Aquí vamos Mismo estilo de Daniel Neymars Pasamos por ahí Disculpa Damo caballero imploro vuestro perdón por la demora Debo confesar que el sueño me venció y no percibí vuestros golpes en mi puerta No hay nadie es Leonor Abrí dubitativo la puerta solo encontré un oscuro y frío pasillo Leonor murmuré y el eco lo devolvió en mi escalofriante Ay no ya no la leí ¿Es esto un sueño o una pesadilla interminable? Los mismos grafiquitos de Daniel Neymar Supongo que es el mismo estilo de juego ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Habrá sido solo el viento? ¿Cómo? No, no puede ser el viento Ese golpe fue demasiado claro Alguien ha golpeado mi ventana Este canijo como que le gusta mucho este La narrativa en los juegos ¿no? Que te enganche más la historia a la jugabilidad Que a veces es lo importante ¿no? Que No sé que te Que te dé una Una historia Algo que valga la pena ¿no? Pero si es muy parecida A Daniel Neymar No, aquí está la ventana pues ¿Dónde está esta? ¿Dónde está mi ventana? ¡Abajo! ¡Ah, ya está! ¡Wait! ¡Uy, uy, uy! Contemplé la negrura Insondable durante un largo tiempo El viento Ululaba Bruscamente Y también podía Apreciar las primeras gotas De lluvia caer Solamente el viento Y nada más Pensé a un duditativo De mi propia cordura Con renuencia Cerré la ventana Y decidí volver al sillón ¡Ay, pendejo! ¿Qué es eso? Ah, una Pluma de Cuervo Sin ningún asomo De reverencia Irrumpió en el cuarto Un Omnioso pájaro De antaño Se posó en el busto De palas Inmóvil Como una estatua Recobré la La compostura Y En mi papel De anfitrión Me acerqué Aún con esta Cresta mocha Y cercenada No serás un cobarde Oh, cuervo De aspecto Repilante Que vaga Desde las sombras Nocturnas de Plutón Dime ¿Cuál es tu nombre Señorial De las sombras Nocturnas de Plutón? Y el cuervo Dijo Nunca más Quedé perplejo Ante la inandita Eludencia De este Omnioso Pájaro De antaño Elocuencia De este Omnioso Pájaro De antaño Sin embargo Su respuesta Vaga y poco Pertinente Me dejó Un tanto Indiferente ¿Acaso Algún ser viviente Ha tenido El privilegio De presenciar Tal acto? Pájaro Bestia Posado En el busto Esculpido De palas Con tan inquietante Nombre Nunca más Así se llama Observé Al pájaro Durante un rato Apenas susurrando Pronuncié Las siguientes palabras Otros amigos Me han abandonado Antes Mañana Él también Me abandonará Así como Lo hicieron Mis esperanzas Y el cuervo Dijo Nunca más Sin duda Lo que dice Es todo Lo que sabe Un solo Repertorio De palabras Aprendidas De algún Amo Miserable A quien Debe haber Acosado Sin dar Tregua Alguna Hasta que Su sentinela Solo tuvo Un sentido Su cantinela Solo tuvo Un sentido Hasta que Las Endechas De su esperanza Llevaron Nunca más Algunos textos Los paso muy rápido Y como son puras Palabras Así como Poéticas Sin embargo La presencia De este pájaro De ébano Dibujó Una sonrisa En mi rostro Acaso Dios Me brindó Esta Instante Para olvidar Aunque sea Por un breve Momento La ausencia De mi amada Y al Querer leer Rápido Sea cual sea La razón Debo desplazar Mi sillón Para tener Una mejor Visión Del cuerpo Bueno Vas a ir A ver A nunca más Posado En el busto De palas El pájaro Cuyos ojos Parecían Brazas ardientes Me Escrutaba Hasta lo más Profundo Entrelazando Una fantasía Tras otra Me encontraba Dibujando Al cuervo En las páginas De mi diario En ese instante El ambiente Parecía Volverse Más denso Impregnado De un perfume De incienso Invisible Mientras los pasos De serafines Resonaban En el suelo Alfombrado Desgraciado Tu dios Te ha concedido Por estos ángeles Te otorgo Una tregua Tregua De Nepente Para tus recuerdos De Leonor Apura O apura Este dulce Nepente Y olvida Tu amada Ausente Leonor Y el cuervo Dijo Nunca más Profeta Cosa diabólica Seas pájaro Demonio Enviado Por el tentador O arrojado Por la tempestad A este refugio Por el horror Embrujado Profeta Dime Te lo suplico Hay bálsamo En Galda Galat Y el cuervo Dijo Nunca más Profeta Cosa diabólica Seas un pájaro Demonio Por ese firmamento Que se extiende Sobre vuestras cabezas Por ese Dios Que ambos adoramos Dile a esta alma Abrumada De penas Si en el remoto Edén Esta alma Esta alma cansada Lleará A su amada Si esta alma cansada Lleará a su amada A quienes los ángeles Llamaron Leonor Y el cuervo Dijo Nunca más Si esa palabra Nuestra señal De partida Pájaro O espíritu maligno Te va a dar cuello Regresa la tempestad A las sombras nocturnas De Plutón No dejes Ni una pluma negra Vestigio De las mentiras Que profirió Tu espíritu Deja mi soledad intacta Abandona el busto Del dintel De mi puerta Aparta Tu pico De mi corazón Y tu miserable Presencia De dintel De mi puerta Y el cuervo Dijo Nunca más Ya avientale algo Ya tienes puro Nunca más Y así el cuervo Nunca alzó El vuelo Permanece posado En el pálido Busto de palas ¿Ya envejeció Este güey? En el dintel De la puerta De mi cuarto Sus ojos Tienen el aspecto De un demonio Que medita Su sombra Se extiende A lo largo Del suelo Alfombrado Y mi alma En lo profundo De esa sombra Se encuentra Aprisionada Sin poder liberarse Nunca más Fin Pues este Sino muy Lente Digente Pero pues Muy poético ¿No? Nicolás Olivares Mismo Creador De Daniel Neymar Para que lo sepan Gente Basado en Terraben De Edgar Allan Poe Ah Por eso Tan poético Entonces Bueno gente Buscaré una explicación De que trata En si el juego Y la Tendré que poner En la conclusión Del mismo Como siempre Espero que Esta novela Gráfica Haya sido De su agrado Les mando Un abrazo Y nos vemos En un próximo Video Hasta la próxima Gente